A estas imágenes no le pusimos música, porque la idea de este lugar es justamente esa misma, escuchar la naturaleza. Agua cristalina y casi nada de señal en los teléfonos. Imagínese todo esto, pero cerca de su casa. Ahora, calcule. Una familia nos contó que usando la carretera se demoraron desde San Bernardo cerca de 40 minutos hasta estar sentados en un quincho de acá. O sea que si usted está más cerca, se puede demorar incluso menos en llegar hasta este lugar. Cerca de la ciudad, el Santuario de la Naturaleza de La Rayán tiene mucho que ofrecer como panorama de vacaciones. También tenemos un pump truck, que es para andar en bicicleta. Tenemos un sendero de bicicleta, un sendero de motos también, de motocross, para que puedan venir con los amigos, con la familia, con los hijos. Y eso no es lo único, porque acá fácilmente puede pasar una jornada completa. ¿A dónde les llega el agua? ¿Ahí están de pie? Un área súper, para respirar, para el pulmón, para la pandemia que teníamos. ¿Qué trajeron para pasar el día? Aliaza. ¡Ah! ¡Ah, verdad! ¡Ya lo dieron listo! Los molizos, las ganizas, verduras, bastante frutas, guirnas, de todo. De todo. Por eso no tenemos una cariña, porque van a comer. Ahora vamos a almorzar, sí. Pero, y como estamos lejos, no hay problema. Medidas sanitarias todas dispuestas. Si se cumple el aforo, nadie más entra. Por eso algunos se aseguran. Queríamos estar cerca de la mesa y para bañarse. ¿Pero para eso a qué hora llegaron? A siete de la mañana. Y eso que el santuario funciona desde las nueve de la mañana a las dieciocho horas. Ellos han venido tantas veces que hasta tienen lo que llaman secretos de picnic. Ahí. ¿Cuánto rato? Hasta que se vaya a consumir nomás. Desde que uno llega, colocarla ahí para que se mantenga. Mientras más, mejor. Exacto. Y ojo, que toda la familia vino a disfrutar del lugar. ¿Son ustedes cuatro o son más? Cinco. ¿Son cinco? Pero aquí yo veo un, dos, tres, cuatro. Sí, solo que el pequeñito me cae y porque están hirviendo. ¿Está conociendo el agua? ¿No le buscan? Él mete la cabeza así. Así es. A diferencia de otros lugares, acá puede traer a sus mascotas. Eso sí. Siempre traer bolsitas para recoger las necesidades de sus perritos. Y así mantener el orden y la limpieza, que es lo que nos caracteriza acá dentro del parque también. Opción de trekking, por supuesto. Estuvimos con media hora y era fácil, o sea, 200 metros. A poco somos tan expertos, pero fácil. Apto para quien tenga las ganas, porque después de la caminata tranquilo que el agua lo estará esperando. ¿Ya está rica? Sí, caray, está. Pozones algunos como este, más profundo y pegados a la parrilla. ¿Cuánto ya le falta al asado? Yo creo que en una hora y media más, porque mis hijos fueron a caminar y iban a echar unos palitos. Ay, Dios. Entonces queremos hacerlo con unos palitos. Si no, vamos a hacerlo con papel, no. Y acá se quedan hasta que los echen. Hasta que los echen. Por mí yo me quedaría hasta el lunes, pero no se puede acampar aquí. Exacto. Solo por el día y producto de la pandemia de lunes a viernes. Tranquilo, cerca de Santiago, poca gente, o sea, distanciamiento. Ya que no podemos ir a veranear, porque no vamos a salir. Estoy de vacaciones, pero no quiero ir. La entrada cuesta 5 mil pesos para los adultos. Entre los 5 y 12 años está a 4 mil. Los menores a eso no pagan. Valores con derecho a las instalaciones, aunque no está obligado a hacer un asado si no quiere. Veo que tiene tapado por la naturaleza, digamos. Es poquito, huevitos duros. Ya. Dice que con unos ricos sándwiches están, porque realmente lo que vinieron a hacer es disfrutar de la naturaleza, mientras otros trabajan.